Quiero que sea como antes Baby, no me reconozco, mi corazón se ha vuelto un farsante Y no es capaz de valorar lo que tienes delante Es más difícil volar a punto de estrellarse Por no saber cuidarte Quiero que sea como antes Baby, no me reconozco, mi corazón se ha vuelto un farsante Que no es capaz de valorar lo que tienes delante Es más difícil volar a punto de estrellarse Por no saber cuidarte Quiero que sea como esa noche en que tú y yo nos conocimos Cuando daba igual la hora por los tragos que vivimos Es que ni siquiera pensaba más en de vestirnos No se trataba de eso, lo nuestro era más genuino Mami, lo mató toda la rutina Como Kilby, la asesina Abriste el cacho y no vi las pistas Sorry, no soy adivina Pero juré ver el futuro contigo Y me lo hace rabiar Puede que sea demasiado tarde Quiero que sea como antes Baby, no me reconozco, mi corazón se ha vuelto un farsante Que no es capaz de valorar lo que tienes delante Es más difícil volar a punto de estrellarse Por no saber cuidarte Quiero verte aunque sea de lejos Pero sé que te cuesta mucho perdonar Al final todo pasa con el tiempo Solo quiero que me des otra oportunidad Yo sé que fallé pero no sabía Que no darme cien Que no darme cien a ti te dolía